¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas tardes. Pues, luego de esta deliciosa lluvia aguacero, ¿cuál lluvia fue un aguacero que acaba de refrescar a la ciudad de Téjamo? Pues, qué mejor, amigas, amigos, que momentos de reflexión, de meditación, de creer en Dios que nos envió ese delicioso aguacero que tanta falta nos hace. Esta es una edición más de su programa Escudriñando el Mundo Espiritual a Través de las Sagradas Escrituras. Y, pues, como siempre, ya con todas y todos ustedes, el titular de este programa, el ministro Juan Israel Morales Arias, de la Iglesia de Jesús Sacramentado. Que no, es iglesia, sacerdotal, perdón, iglesia sacerdotal de Jesucristo. No, es que, caray, me emociona esa lluvia que cayó, que, híjole. Nos acompaña también, como siempre, la señora Marielena Cabrera y Socorrito. Pero, pues, amigas, amigos, sean bienvenidos a esta emisión. ¿Y listo? Pues, buenas tardes, licenciado. Muchas gracias. De algo ameno, como siempre. Y saludos a todos los que nos escuchan. Y, pues, aprovechar esta agua, ¿verdad? Porque todo es necesario, todo es necesario. A uno lo perjudica, pero a otro lo beneficia. Así de que todo es bueno. Y, pues, bueno, pues, es agradable porque se refresca, se da un poquito de calor. Entonces, pues, un saludo a todos los que nos sintonizan hoy. Y, pues, bueno, como siempre, la meta de nosotros es ser de bendición. Y empatizarnos en la cuestión espiritual, en lo que el Señor le pone a las Sagradas Escrituras. Siempre nuestra mirada está en la cuestión espiritual, porque, pues, Dios es espíritu, Él lo dice en su palabra. Y uno de sus aspectos es, entonces, conocer y evaluar un poco la vida respecto a la persona tocante lo que es Dios. Y saber, entonces, mediar o poner énfasis en las cosas que podemos arreglar mediante su palabra. Sí, una de las cosas que es muy interesante apreciar hoy, es la cuestión de la administración al alma. Recordémonos que a María, cuando le dijeron que iba a tener un hijo, iba a ser a través del Espíritu Santo. Y que Elizabeth, su prima, también estaba embarazada. Entonces, era una persona de edad, una edad avanzada, y lo cual, pues, era, pues, realmente un milagro, porque ya se dejan, ya se ponen avanzadas. Entonces, cuando supo de ella que la fue a visitar, dice que el saludo de María hizo que saltara al niño en el vientre, de gozo. Y le han dicho que aún el niño iba a ser lleno del Espíritu Santo en el vientre. Entonces, es bien importante analizar esta parte por la cuestión del desarrollo en las familias el día de hoy. Porque viene un patrón en cada persona, que viene desde ese entonces, desde el vientre. Si el niño saltó de gozo en el vientre a saludo de María, pues, podemos nosotros ver en la cuestión de que el niño no puede huir. Él está en el vientre, no está totalmente desarrollado, está en el desarrollo, aunque ya tenía el séptimo mes de embarazo. Lo que pasó es que las palabras que oyó Elizabeth le transmisieron la emoción, el espíritu al niño en el vientre. Entonces, si nos ponemos a analizar esa parte, donde el saludo le dio gozo, alegría al niño, entonces podemos observar que puede haber palabras que le pueden causar lo contrario. En vez de gozo, tristeza, depresión, enojo, violencia, una serie de cosas en las cuales, si analizamos el embarazo de cada quien, los que tienen su mamá, pues, es un privilegio poderle preguntar qué tal fue mi embarazo contigo, mamá, y que ella le pudiera platicar. Porque cada embarazo es diferente, no todos son iguales. Cada hijo, aunque son de la misma familia, tienen diferente administración por la cuestión de la situación sentimental y social que haya estado en ese momento. Entonces, es muy importante revisar esa área para que la persona se empiece a conocer a sí misma las cosas que puede cambiar, las cosas que puede ser diferente, las cosas en las cuales ahora puede poner atención. Por ejemplo, si el niño ahí estaba en el saludo de María, recibió gozo, entonces hay situaciones en el embarazo donde la situación no se formó muy, digamos, muy amena, que digamos. Vamos a poner un ejemplo que yo he puesto muy seguido, de dos estudiantes que se conocen en la universidad, se hacen novios, las cosas suben de tono, no se aguantan, tienen relaciones, se embarazan la mujer, entonces se encuentra una situación difícil, porque viene de una familia, pues, conservadora, de una familia de principios, de valores, pero tal vez los padres no son muy, digamos, tolerantes en ciertas cosas. Entonces, pues, viene ahora el problema de que, ¿qué van a decir de mí? La niña buena, la niña que se porta bien, la de mejores calificaciones, la que siempre estaba a la casa a las ocho, te quiero aquí, a las ocho estaba en su casa, y de repente se ve en una situación de embarazo, una cuestión que no puede ocultar. Entonces, vienen ahora las prerrogativas, ¿qué voy a hacer? Mi papá me va a matar, me va a correr de la casa. Y dicho y hecho, se entera el papá, se entera la mamá, y empiezan ahora los enfrentamientos en una situación embarazosa que no se sabe mediar. Eres la vergüenza de la familia, la confianza que teníamos la rompiste, ya nunca la vas a recuperar, bueno, un sinnúmero de cosas que pueden estar marcando a la persona en ese momento, ¿sí? Y la situación con el novio, pues, yo no estoy preparado para eso, no te puedo mantener, abórtalo, no les digan nada, entonces, ponen a la mujer entre la espalda, ¿qué hago? Por un lado, los principios que le inculcaron en su casa. Un embarazo es una vida, es un ser que necesita vivir, que tiene derecho a vivir, pero está expresa ahora de las personas que están tomando esa decisión, abórtalo, porque el novio no se quiere hacer cargo de la criatura. Entonces, pues, es que yo no puedo, lo estamos estudiando, y, pues, abórtalo, yo no puedo hacerlo. Entonces la mujer decide tenerlo, ¿saben qué? Pues, de modo, vamos a hacerle frente, y habla con su papá, los papás la corren de la casa, se pone en la situación difícil. Toda esa situación, la podemos observar hoy, en el saludo de María, que le causó gozo a esa captura, ahora aquí estamos viendo que le causó todo lo contrario. Una situación difícil que ese niño, o ese bebé, niño, niña, se absorbió en el momento del embarazo y de esa situación con su mamá. Las cosas, la mujer decide tener al niño contra la voluntad de los padres, contra la voluntad del novio, y decide hacerse cargo ella de esa captura. ¿Sabes qué? Lo voy a tener. Y enfrenta situaciones difíciles, pero todo eso, a lo que el punto que voy, es que el niño lo agarró en el viento. Porque desde el momento de la concepción, la captura ya tiene vida. No entra un ser muerto al ovario, va a entrar un ser vivo, una célula que se va a desarrollar y se va a hacer captura. Entonces, desde el momento que entra, ya lleva vida. Nada, desde que es una célula, es un embrión, es algo que todavía no tiene vida, todavía no se desarrolla. No, no, no. No equivoquemos los términos. No entra un ser muerto a embarazar a una persona y a desarrollarse en su vientre. Entra un ser vivo, aunque sea una molécula, aunque sea una célula, es un ser vivo, no es un ser muerto. Ya lleva vida. Y desde el momento que entró en el vientre, en la matriz, es un ser que tiene derecho a vivir. Entonces, el aborto, aunque se practique al primer día, al segundo día, es un asesinato. Porque es un ser vivo. No está matando algo muerto, está matando algo vivo. Por eso es la situación que la mujer se llena de valor y se dice, ¿sabe qué? Voy a tener al bebé. Y lo tiene y enfrenta a medio mundo. Entonces, todo ese pleito, toda esa situación que llevó el bebé en el vientre, fue creciendo junto con su cuerpo. Va creciendo el cuerpo y va creciendo el alma. Van creciendo los dos. El cuerpo se va a alimentar de lo que la mamá come. Por eso vienen ahora los cambios. Antes le gustaban los camarones, ahora ya no le gustan. Antes no le gustaba el mango verde, ahora le encanta el mango verde, se da esa agua a la boca. Y así, todas las situaciones vienen a pedir porque el niño le está pidiendo todo eso a su mamá para alimentarse. Entonces, lo que ya no le gustaba, ahora le gusta. Entonces, ese cambio hormonal, ese cambio físico de ella es para alimentar ese cuerpo. Y la parte espiritual, la parte del alma que se está desarrollando junto con el cuerpo, empieza entonces a los olvidarse también. Ese problema, de esos gritos del papá, de esas ofensas, de esa humillación, de ese reclamo, de todo lo que le dieron, de qué sirvió lo que creímos, de todo lo que te enseñamos, todo lo que te instruimos para que nos salgas con esta. Eres una vergüenza, eres esto. Incluso palabras ofensivas que llegan hasta tratarlas de prostitutas, hasta tratarlas de lo peor, que por un enojo, porque manchaste la honra de la familia. Y bueno, situaciones en las cuales es por el mal marcado. Yo creo que está muy claro con la situación que pasa, donde se desarrolla entonces el niño y su alma, al mismo nivel, va creciendo cuerpo, va creciendo su alma. Y su alma se está alimentando de todo eso, de las palabras que recibe, de las palabras que le dieron, de las palabras que la mamá oyó y le pasó en ese espíritu al niño. Y acuérdense que hemos hablado mucho, que las palabras son espíritus. Son espíritus de vida o son espíritus de muerte. Cualquier palabra que usted use, no hay más. Hay blanco o hay negro, nada más. Entonces, si usted usa palabras de vida, va a levantar a la persona. Si hubo palabras de muerte, va a destruir a la persona. Entonces, por eso es que las palabras, el consejo, el hablar, o te levanta, o te tira. Entonces, todas esas palabras que recibió la mamá, son espíritus que le entronan al bebé, y que lo están formando, y que al momento de nacer, nace con todo eso. De ahí que hay niños que nacen, hay niños que tienen que tenerlos abrazados con sábanas, y todo porque no pueden estar sueltos, necesitan sentir el abrazo, necesitan sentirse protegidos. Y cuando están sin ese amarre, con esas cobijas, lloran porque se sienten desprotegidos. Lo envuelve, lo cobija y se queda tranquilo. Y otros niños al revés. Hay otros niños que le ponen sus sábanas y todo, y nomás no las aguantan. Los cambias y la vienta todo, pañal, todo, andan encuerados, así como estaban adentro, o sea, se sienten a gusto. Pero todo eso es por la administración, la alarma que se dio en el viento. Por eso es muy importante el tener una buena iglesia, un buen ministro que les pueda instruir y enseñar las cosas espirituales como son en Dios. No solamente agarrar la religiosidad, sentirse bien, de ir a la iglesia un momento, un rato de comunión con Dios, y salir en paz y seguir su vida como señal. Tiene que haber una enseñanza, una claridad del mundo espiritual, para que todo eso que se ministró en el viento, esos problemas que pasaron, sepa a las personas que tiene solución. Tienen la recta, porque son espíritus que traron palabras, que dañaron, hicieron daño en ese momento, y la persona nace y lo lleva a través del desarrollo de su vida. Por eso es de que hay mucho profesional, mucho, ¿cómo se dice? Se por la palabra. Había un beneficio. Terapeuta. A los que se educan, los que ya se recibieron. Doctorados. Doctorados en alguna materia que tienen tremendos problemas con su persona. Por un momento, por un lado, vamos, tienen educación, tienen preparación, pero por el otro su alma está dañada y no la pueden controlar. Entonces, vemos un problema en personas que tienen alto rango en un gobierno o en una escuela o en una institución y son personas que son intratables, por no decir déspotas. Son intratables, entonces tienen prepotencia, un sinnúmero de situaciones en su actitud por ese problema en el vientre. Se prepararon, salieron adelante, ahora son personas con buena posición social, pero son personas que son muy poco tolerantes, no pueden controlar esa parte de su alma que desde niño le viene marcando. Entonces, es muy importante el saberlo mediar porque tiene arreglo, todo tiene solución. Por eso, Jesucristo nos vino a dejar las instrucciones en su palabra, en las escrituras que nos dejó para prepararnos y llegar al nivel que Él nos quiere. No solamente orar, no solamente pedirle a Dios, quiero portarme bien, de hecho, pues yo creo que toda la gente quiere portarse bien, yo creo que toda la gente quiere caerle bien a toda la gente, que lo vean bien, que lo vean de buena manera, pero esas situaciones que pasaron en el vientre no los dejan y esa es esa la guerra que hay para entonces ministrar ese problema que pasó en el vientre. Por eso es importante, no solamente leer las escrituras y saber que hay cosas buenas, hay que hay cosas malas, sino saberlas trabajar, saberlas cambiar, saber que el cuerpo humano es como un árbol. Si el árbol, si el árbol usted lo siembra, lo riega, lo abona, le quita las hojas que ya están secas y lo trata bien, ese árbol va a crecer fuerte, va a crecer bien dado, va a ser un buen árbol. Y el ser humano es igual. Si ese niño que al momento de traer esa semilla en el vientre, en la matriz, se cuida, se poda, se alimenta, se alimenta, va a ser un niño seguro, va a ser un niño capaz, va a ser un niño, un genio, por decirlo así. ¿Por qué? Porque desde el vientre lleva a una administración que le está ayudando a la mamá. Por eso es bien importante, en el momento que la mujer se embaraza, que haya una preparación en el matrimonio para que el hombre sepa darle esas palabras de aliento, de cuidado a la mujer, porque se está creando un milagro, se está creando una vida en ese vientre, en esa matriz. Y es muy importante las palabras, es muy importante las actitudes, es muy importante todo lo que recibe, porque ese niño lo va a recibir y se va a desarrollar. Con un dato muy diferente a cuando hay ignorancia y no sabes qué es lo que sucede. Por eso la administración de alarma es muy importante. El saber que las cosas pueden cambiar, identificar el problema para entonces trabajarlo de raíz y empezar a cambiar actitudes, palabras que van a contrarrestar ese problema. Uno de los ejemplos que les he dado en la administración a la iglesia es la cuestión de observar el problema primero interno. Porque si tú no te ayudas tú como persona, ¿cómo puedes ayudar a otro a salir adelante? Voy a poner un ejemplo, voy a poner yo de ejemplo, yo estoy amargado, estoy frustrado, estoy enojado con la vida y quiero ayudar a otro a que salga adelante. Entonces, aunque yo tenga razón y esté en lo correcto, lo voy a herir, le voy a hacer daño. ¿Por qué? Porque yo tengo daño dentro de mí y voy a usar la razón para hacerle daño, teniendo yo razón, estando yo en lo correcto. Pues sí, es que lo que estás haciendo es tan mal, eres un tonto, eres un idiota, eres esto, eres esto, eres otro. Haz las cosas así, así, así y te va a funcionar. Dile así, así, así a tu esposa, a tus hijos y tienen que entender. Las mismas palabras se están oyendo incoherentes. ¿Por qué? Porque no es la manera de decirlo o de ministrarlo, aunque yo tenga razón. Las palabras tienen que venir con un espíritu de parte de Dios, con un espíritu de sabiduría, con un espíritu de vida, para que al momento de hablarlo, esa palabra, que es la misma, venga con un espíritu diferente, para ministrar y para dar esa palabra. Esa palabra que llegue, no, mira, ¿por qué no te sientas? ¿Por qué no analizas? ¿Por qué no analizas a tus hijos de esta manera? Es total, los escuchas primero, y ya que los escuchaste, estás analizando, ¿cuál es el problema para que entonces los trates de esta manera? Estamos tratando lo mismo, pero con palabras diferentes, con espíritus diferentes. Entonces, es muy importante la palabra o el vaso que va a dar ese consejo, para que ese espíritu salga y dé el efecto que necesita ese consejo. Por eso, acuérdense, Jesús lo dijo, las palabras que yo os doy son espíritu y son vida. Entonces, esas palabras, si son vida, lo podemos ver en el saludo de María, que le visualizan. Estaba llena María ya del Espíritu Santo, por la comunión que había tenido con el ángel, que le había dicho que iba a embarazarse por el Espíritu Santo. Entonces, esa gracia, ese espíritu, eso que queda cuando tienes comunión con el mundo espiritual, Dios viene ese espíritu que causa efectos en la persona. Entonces, es muy importante analizar esa parte, si como persona quieres ver o quieres analizar por qué de repente las cosas te salen mal, por qué las cosas no salen como tú piensas, aunque estás en lo correcto, te esfuerzas y te esfuerzas y te echas ganas, pero hay algo que lo frustra y lo hace fracasar. Entonces, si analizamos esa parte, vamos al diente, a ver qué fue lo que pasó, empezamos a trabajar esa parte, a orar, a quitar esos espíritus negativos, esas palabras negativas, esa palabra que el niño agarró tal vez en el momento que la mamá le dijeron abórtalo y la mamá pues asustó y simplemente al pensarlo, por los principios que le inculcaron, ¿sabes qué es que no? Entonces, ese temor lo agarró el niño y ese temor lo trae dentro. Pues a una vez que sale, saberlo ministrar, saberlo quitar, saber hablar con el niño, saber quitar ese problema para entonces poner esa palabra suerte, porque todo pasa, en el momento del conflicto, del embarazo, gritos por donde quieran, nace la criatura y se gana medio mundo, se gana el abuelo, se gana la abuela, se gana hasta el maquetón del nobelo, se lo gana, ¿por qué? Por la gracia que Dios le da a esa criatura, ya las cosas se arreglaron, ya no se arrepintió, que aún sale ganas, ya el papá también y la acepta, vengase mi hija, vengase mi nieto, ay, ya está chiqueado, cuando de repente hasta abórtalo, sí, pero las cosas se arreglaron, se solucionaron, pero el niño trae ese problema, porque todos, todos, todos levantaron al niño el paquete, entonces ahora el niño trae el paquete, y ahora ¿cómo se lo quitamos? Porque el buen trato, la buena vida, todo lo que le den, no le va a solucionar el asunto, el niño va creciendo con ese problema, el niño va creciendo con esa situación, en cuál pasó en el embarazo, por eso le puse el ejemplo de las personas que son docentes, perdón, esa era la palabra, una persona docente, que tiene educación, que tiene todo, y tiene un tremendo problema para comunicarse con los demás, ¿por qué? Porque desde el embarazo está un problema que no lo ha identificado, y no lo ha identificado, porque, voy a poner un ejemplo que pasó conmigo, yo tenía una diferencia con mi papá, no había, ¿cómo se dice?, diálogo, no había aceptación, cuando mi papá estaba lejos, lo quería ver, que ya te dejó cerca, cuando estaba cerca no lo podía ver, cualquier cosa, y todo era que subiera tono de voz, porque ahí tronaba el asunto, me levantaba, y era un de que no lo quiero ver, y no lo quiero ver, cuando yo aprendí esto, hablé con mi madre, le dije, a ver madre, platíqueme, ¿cómo fue su embarazo? En mí, te pregunto de ejemplo, porque no se va a ofender usted, entonces me empecé a platicar, que en ese tiempo, el papá era muy celoso, la agarraba a golpes, la agarraba a las greñas, le daba moquetazos, patadas, estando yo en el viento, entonces, entendí el porqué, cuando yo tenía ese encuentro con él, no lo podía ver, para mí, por supuesto, fue algo, pues, increíble, porque yo le decía, mamá, mamá, no inventé, o sea, platíquenla, las cosas como son, pero mi papá ya había muerto, dice, ¿y qué caso tiene hablar más de tu papá, si ya está muerto? Tú quisiste saber la verdad, yo te lo estoy diciendo, entonces, para mí fue sorprendente, porque yo, mi papá, nunca lo vi, ni siquiera que la aventara, malas palabras, pues, como todos los mexicanos, la cultura mexicana es así de mal hablado, pero, fuera de ahí, nada, nada de maltrato, o que lo viera yo con otra mujer y mi papá, o que tuviera otros hijos por fuera, o cosas así, yo nunca lo vi, entonces, lo que me platicó, pues, para mí fue como que, de veras, nos trabí de la cabeza, me dice, me está exagerando, madre, no, tú me dijiste, ¿qué pasó? y eso fue lo que pasó, ¿quieres saber o no? no, pues, les embuche, y todo lo que me voló, entonces, entendí yo el porqué, era ese rechazo con mi padre, por un lado, amándolo, por un lado, queriendo tener a mi papá, y por otro lado, cuando estaba cerca, no lo podía ver, solamente era que levantaron la voz, entonces, en el inconsciente del niño, tal vez, las cosas, que en su vida no va a ver, esos maltratos, esas cosas que suceden, pero queda grabado en el inconsciente, en su memoria, y alguna reacción, de la persona, que le hace recordar esos momentos, es lo que hace que brote ese problema, por eso, yo creo que estoy siendo muy claro, con usted ahora, para que observe, el porqué mucha gente, no puede cambiar, porque mucha gente, va a la iglesia, le pide a Dios, pero no puede cambiar, y es que esto, no lo ministra, todas las personas, no es arrogancia, no es abortar, nada de eso, son cosas, que Dios, escoge a las personas, para instruirlas, en ese campo, en el campo espiritual, yo le puedo hablar, muchas cosas, porque las he vivido, las he visto, las he experimentado, y ahora, yo le puedo compartir, pero no toda la gente, ha tenido esa experiencia espiritual, no todos los ministros, han tenido esa experiencia espiritual, no todos los curas, han tenido esa experiencia espiritual, entonces, tiene que haber, una situación, que Dios te haya escogido, para que puedas ahora ministrar, y dar, esa palabra, que le va a decir a la gente, que esté clara, en donde está parada, y que es lo que pueda hacer, para cambiar su vida, para cambiar su situación, en su casa, en su trabajo, y en su vida personal, son cosas que, que el ministro, debe estar preparado, para no solamente, dar el consejo de la escritura, conocer, misterios, conocer palabra, sino que sepa, ministrar el alma, y, llegar, a que se solucione, el problema, la psicología, la psicología, le va a ayudar a la persona, a resolver los valores, como humano, a brincar el asunto, propiamente dicho, a brincar, y aquí no se trata, de brincar, aquí se trata, de solucionar, y la psicología, le va a ayudar, en la cuestión, humana, pero la cuestión espiritual, no se va a poder meter, porque es una cuestión, del alma, y el alma, solo la puede, administrar Dios, yo, incluso, no puedo administrar, el alma, si no es Dios, el que interviene, yo tengo que usar, lo que he conocido, lo que he aprendido, pero tiene que ser Dios, obrando, por el vaso, como a la manera, que Él me diga, para yo hacerlo, porque inclusive, yo no lo puedo, administrar el alma, ni la puedo sanar, el que la va a sanar, es Dios, yo solamente, voy a hacer el canal, yo solamente, voy a hacer el instrumento, que fue preparado, por unas enseñanzas, por experiencias en la vida, para disponer el vaso, y que Dios, se conecte, con la persona, y la sabe, aún yo, ahora, hablando de un psicólogo, jamás en la vida, lo va a lograr, va a hacer, lo que es, psicología, lo que es, cultura, pero lo que es, el alma, no la va a poder tocar, es solo Dios, el que la sabe, por eso es importante, conocer estos términos, yo no tengo nada, en contra de la psicología, al contrario, a veces uso, algunas herramientas de ellos, pero, el alma, obviamente, es Dios, el único que la puede sanar, solamente, toma su vaso, ocuparse, las enseñanzas, o lo que estoy platicando yo, hoy, el día de hoy, usted los puede ir a la iglesia, recibir, la instrucción, o recibir pasajes bíblicos, en los cuales podemos tratar, de manera más directa, y aquí, por la cuestión del tiempo, pues no puedo ser tan, tan, tan específico, o tan decisivo, en muchas cosas, tengo que ser, un poco global en todo, y conducir a la persona, a no ser religioso, sino buscar, realmente, la respuesta, en Dios, porque Dios, está vivo, es un ser, vivo, no es un ser, que no se le puede hablar, o que no te puede contestar, lo que pasa, es que hay que aprender, maneras de, para saber, que te está hablando, y te está instruyendo, que tú tienes que estar, ha percibido con él, a que te enseñes, a hablar con un espíritu, a que cosas que te pasan, te pueden pasar, porque él te está diciendo, que tengas cuidado, con ciertas cosas, o sea, es muy complicado, muy espiritual, es muy, como se dice, temeroso, muy peligroso, por la cuestión, de tanto error, que hay en la palabra, y tanta, como se puede decir, razocinio, de a veces, de los ministros, al poner, o interpretar, la palabra de Dios, en la cual, confunden a mucha gente, pues se acaban religiosos, y a la iglesia, orar, cantar, sentir paz, un latín, y vamos para la casa, cuando hay mucho trabajo, que hacer, yo inclusive, en mi vida, tengo mucho trabajo, que hacer todo el día, ahora me imagino, los que no, ni siquiera empezado, son Dios mío, ¿verdad? entonces, pues yo les invito, que donde quiera que vayan, a su iglesia, hablen con sus pastores, hablen con su líder, y ministeren, ese tipo de cosas, para que les enseñen, ahora, a enfrentar, esa situación, y, a resolverla, porque son espíritus, que hay que quitar, hay que quitar ese daño, hay que quitar espíritu de muerte, hay que quitar ese espíritu de depresión, hay que quitar ese espíritu de miedo, de enojo, de coraje, de violencia, y, poner, un espíritu, diferente, un espíritu de paz, un espíritu de alegría, de confianza, de ver en Dios, de saber, que Él está en control de todo, y que, tú tienes que exponer, para hacer cambios, en tu vida, palabras que te dicen, que nunca vas a cambiar, nunca vas a poder, no las acepte, agarra lo que es positivo, todo se puede, todo se puede, la palabra es clara, y dice, que para el que cree, no hay nada, imposible, entonces, dentro de las leyes, que hay, todo es posible, y todo se puede cambiar, se puede ministrar, esa situación en el embarazo, y se puede cambiar, claro que se puede cambiar, pero hay que saber, y conocer, las leyes espirituales, para poderlo hacer, no sé, licenciado, si tenga alguna observación, a ver si quieras que hacer, si claro que si, como siempre, fíjense ustedes, amigas, amigos, que temas, que temas tan, filosóficos, y que, que se invitan a la reflexión, todo tiene un principio, todo tiene un origen, y en esta ocasión, pues, el ministro, Juan Israel Morales Arias, nos habla de ese concepto, que es la concepción, de ese concepto, que es, la vida, en una persona, en nuestros días, en nuestros tiempos, se ha dilucidado mucho, sobre el derecho, a nacer, o no nacer, y son muchas, muchísimas, las posturas, los gobiernos, a través de, pues, sus legisladores, intentan por ahí, aprobar, por evento, lo que es, el aborto, y lo han logrado, en algunas legislaturas, en otras, se han reservado, inclusive, abordar el tema, quien tiene la razón, la razón, amigas, amigos, la tiene, solamente, una entidad, el supremo, creador, y como lo dice, el ministro, desde que, un ser humano, es germinado, desde que, es concebido, estamos ya, en presencia, de un ser vivo, en presencia, de alguien, que ya tiene, vida propia, y es dable, o es autorizado, que un tercero, o inclusive, la propia madre, prive de la vida, a ese ser vivo, desde luego, que no es dable, y coincido, coincido, con el ministro, quien, atenta, contra una vida, en concepción, comete, aquí, en China, un asesinato, privarnos, privarnos, de la vida, solamente, nuestro padre, Dios, en él, en él, como entidad, como motor, generador, de todo, lo que existe, radica, esa potestad, en él, radica, determinar, en qué momento, vamos a nacer, en qué momento, vamos a morir, en qué momento, nos vamos a enfermar, en qué momento, vamos a sanar, que quede bien claro, si la voluntad, del supremo creador, no se mueve, ni siquiera, una sola hoja, de una, cuantimás, una vida, y censuro, 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 todas esas, actuaciones, todos esos, criterios, tendientes, a pretender, legalizar, un aborto, hay quien decía, por ahí, que debería, de permitirse, cuando, la concepción, fuera producto, de una violación, o que la madre, no hubiese, deseado, pues aquella personita, pero, ministro, no es una bendición, concebir, sea por, sea el motivo, claro, y aparte, quisiera, abordar, una, cómo decir, compartir algo, en ese aspecto, de que solo Dios, sabe, la razón, por la cual, esa razón, pasó esa situación, pero de esos embarazos, de esos dialogaciones, incluso, criminales, han salido, grandes, grandes celebridades, que han dejado, un legado, muy bueno, para la sociedad, tanto espiritual, como, en la sociedad, entonces, no podemos decir, o, o, aborrecer, aquel, aquel embarazo, por el tipo de violación, entendiendo, el daño, que se le hace a la persona, por la forma, decir, claro, ustedes no lo violaron, y todo, claro, claro que no, no es igual, a que la persona, que le hicieron, el agravio, no sufra, pero si hay un Dios, que es justo, y esa criatura, no tiene la culpa, de lo que los demás, hayan hecho, y, y, ha habido muchos casos, en que, la persona, es de gran bendición, para, los demás, entonces, no podemos negarle la vida, a nadie, es solamente Dios, y, entonces, a, a las personas, que han sufrido ese daño, y, han sido lastimadas, tienen manera de ayudarlas, tienen manera, manera, de sanar esa parte, y acérquense, a su ministro, a su pastor, tienen que estar preparados, para estas cosas, para darlo, porque, relativamente, pues es una vida, y sobre la vida, solo Dios, tiene, el derecho, nada de nadie más, lo demás son, cuestiones humanas, que, no se entienden, muchas veces, el propósito de Dios, por causa de la ignorancia, de la palabra, y caer, en tantos conceptos religiosos, que agarramos a Dios, y lo queremos hacer, a nuestra manera, cuando Dios, nos dejó todo escrito, y ahí está su palabra, entonces, fíjense, que hay, hay quienes, inclusive, van más allá, todavía, y dicen, es que si el producto, es consecuencia, de una violación, la mujer, no sabe, qué clase, de energúmeno, fue el que la violó, la mujer ignora, qué consecuencias, puede generar, aquellos genes, que desconocen, puede suceder, que, pues vaya, a procrear, un monstruo, un monstruo, en sentido figurado, esto es, un criminal, o alguien, sin, un ápice, de compasión, de espíritu, de alma, porque, argumenta, que si, el producto, de una violación, pues, forzosamente, debe de adquirir, los genes, de quien lo está, procreando, en este caso, dicen, el violador, es una gente mala, porque violó, y puso cócula, contra la voluntad, de la mujer, luego entonces, es un ser malo, y el producto, en consecuencia, va a ser malo, caramba, con perdón, de ustedes, pero qué estupidez, qué estupidez, frente a todo, este dilema, amigas, amigos, vuelvo a repetirlo, y creo que, las dos mujeres, el pastor, me van a dar, la razón, contra todo eso, la sagrada, voluntad, del supremo, en primer término, y el hecho, el hecho, de que una concepción, sea producto, de una violación, no implica, que el producto, vaya a asumir, o heredar, por completo, los bajos instintos, claro, al contrario, esa persona, después van a ser, de gran bendición, para la familia, porque, ha sido caso, de que, ha sido hasta, de sustento, a toda la casa, y aquello, que aborrecieron, es el que recibe, el favor de él, del aborrecido, entonces, realmente, solamente Dios, es el que tiene, control de eso, él sabe, por qué pasan las cosas, y por qué sucede, lo demás, es, pues, buscar de Dios, para romper, con esa ilación, negativa, que hay, por eso dice la palabra, Juan 8, 32, y conoceré la verdad, y la verdad, os hará libres, todo tiene respuesta, todo tiene respuesta, pero hay que saber, secar a Dios, y te risa, pero, entraríamos en una política, muy tremenda, no cabríamos nunca, porque hay tanto ministro, que Dios mío, pone tanto pensamiento, tanto razonamiento, por no interpretar las escrituras, como es, aquí, aquí nos van a matar el gallo, pero bien fácil, bien sencillo, señora Marielena, ¿qué se siente, saber que está embarazada, en su caso personal, qué sintió, qué emociones, afluyeron a su cerebro, cuando fue creciendo, el embrión, qué sentía, doña Marielena, y luego cuando nace, y llega, llega, así como esta cosita, y la roya, la roya en sus brazos, y eso sí, una emoción muy grande, le digo, y cuando el pediatra, mi hija estaba llorando, y la agarró de las manitas, así, ay, yo le quería dar las tritucas, la jaló así, de las puras manitas, la levantó para arriba, y ay, yo sentí, pero sí que me quería parar, y dice, este lo está maltratando, la trata, yo sé que la agarró, así, y yo sentí, pero bien, es un ser hermoso, es un ser hermoso, pero las circunstancias, de la sociedad, de la vida, y la ignorancia que hay, acerca de lo que es Dios, es lo que causan, tanta controversia, y tantas malas decisiones, tantas malas decisiones, por eso, pues yo los invito, a que reflexionen sobre su vida, que analicen su vida, que si está, sus padres, sobre todo su madre, que es la que lo cargó, le pregunten, y eso se puede administrar, se puede cambiar, se puede hacer reflexión, se puede quitar, porque mientras no se haga, ahí está, ahí está, pero todo eso se puede quitar, por eso Dios, nos dio, en su palabra, dice Juan, 1, 12, que a todo lo que le recibió, le dio, poder, ese poder, Dios lo da, porque todo esto, se puede quitar, pero es, con el poder de Dios, es con las reglas de Dios, es con la administración de Dios, no es un poder, para ostentar, para presumir, para decir, ya ven, es que yo lo que hablo, lo que digo, no, uno que va a hacer, si uno solamente es el conductor, es Dios el que hace las cosas, es Dios el que necesita, vasos, corazones dispuestos, para hacer su voluntad, todo está ahí en la palabra, pero se necesita, aprender a administrar bien, pero hay tanta confusión en la doctrina, hay tanta cosa errónea, que en vez de crecer, atoramos las cosas, y acabamos, a veces hasta, autorizando cosas tan negativas, como esa, como la labor, o estar de acuerdo, con que, pues practique, porque fue violación, o porque fue criminal, no, la vida es, vida, punto, nada más, Satanás, Satanás es el que mata, la vida es de Dios, y eso lo va a determinar Dios, si va a ser bien, si va a ser para bien, o para mal, el Dios es el que lo decide, no Satanás, no Satanás, acérquense, amigas, amigos, a la iglesia sacerdotal, de Jesucristo, son, experiencias, que nos ayudarán, siempre, a ser mejor, hoy, y todos los días, son experiencias, que nos van a ayudar, a superarnos, inclusive, como personas, pero sobre todo, más que nada, acercarnos, a Jesucristo, así es, ¿dónde estamos ubicados, ministro? Estamos ubicados aquí, en la calle San Antonio, número 11, entre Hidalgo y Morelos, Madero, ¿verdad? Morelos, sí, Hidalgo y Morelos, Hidalgo y Morelos, justo a, una cuadra de, Tempo San Antonio, ahí estamos, ¿qué día sesionamos? Son miércoles y jueves, a las 6 de la tarde, y, todos estos temas, los podemos hablar, los podemos compartir, sin ninguno, entre de nada, no cobramos ningún centavo, ni tienen que pagar, absolutamente nada, entonces, todo esto lo puede recibir, lo puede aprender, y poner en práctica, en su casa, que le va a ser de gran bendición, entonces, así, digamos, otra cosa. Pues, nada más el comentario, ¿no? ¿Dónde vamos? Señora María Elena. Pues, yo, yo, pienso que, que aunque, el, el, el embrión sea, de un criminal, y, que tiene el derecho a vivir, claro, porque, usted no, él no, tiene ninguna, ay, no, es Dios el que debe, de, de servir a guiar su, su vida, yo pienso, yo digo, ay, no, pero, ¿cómo? Cuando veo que los tiran en las noticias, y eso, ahí siento el piro, ¿sí? Porque yo digo, pues, ¿con qué derechos, sí? ¿Con qué derechos? Es un inocente, no se puede defender, o sea, yo pienso que hasta ahí, es más grave, que ni, que ni matar a una persona grande, porque una persona grande, se puede defender, y ese, ese ser, pues, no puede defenderse todavía, que si pudiera, se le sería. así es, verdad. ¿Socorrito? Lo mismo vino, sí, eso. Dígense que inclusive, hay teorías por allí, que minusvalizan, este tipo de situaciones, y hay quienes, ya no nos señalan, como un amor, sino como un infanticidio, y cometen un grave error, cometen un grave error, es muy diferente, un aborto, o un infanticidio, pero en esencia, es lo mismo, porque en los dos casos, se está privando de la vida, aún. Sí, sí. Pues, ministro. Pues, yo les doy gracias, sus atenciones, y, recuerden, ahí estamos, mi nombre es Juan Herrera Morales, Arias, y estamos en el calle San Antonio, número 11, miércoles y jueves, y cualquier administración, consejo que necesiten, abierto, podemos, darlo a cualquier persona, no importa, su creencia, no importa su religión, no importa su estatus, las cosas de Dios, son para aquel, que las anhela, y las presente, así es sencillo, Dios me los bendiga, un abrazo, y a disfrutar, esta tarde tan hermosa, que después del agua, me les salió un solucito, muy a gusto, para que los enamorados, se vente su cabecito ahí, echando lío. Gracias.